... Bienvenidos a esta reunión solemne de los universitarios, y reunimos a la UABC, a la Casa de los Cimarrones, que es la casa de todos ustedes. A los maestros que lo formaron, a quienes se esforzaron y contribuyeron para que pudiera cursar los estudios de posgrado en el Politécnico Nacional, reconoce y agradece a sus condiscípulos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos y, por supuesto, a su familia. Es responsable y comprometido con todos los aspectos que permitan que los niños y jóvenes, plenos de anhelos e ilusiones, logren convertirse en adultos positivos y ciudadanos responsables. Como puede deducirse de esta idea, para que los jóvenes estudien y los padres puedan hacer efectiva su herencia a sus hijos, además de sus sacrificios como familias, se requiere la responsabilidad del Estado, de los organismos ciudadanos y de los profesores de todos los niveles. Gracias. 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 Bueno, sí, hace 40 años que yo ingresé a la universidad y la verdad es que es una gran gracia, porque nos ha permitido conocimientos para hacer la doble promoción y la responsabilidad pública, que ahora nos queda desempeñado y actualmente la mayor cantidad de miembros de mis caminetas son miembros de la iglesia, así que yo estoy muy agradecido con la universidad y la institución que nos hace que nos aceptamos por la oposición de propiedad. En el contexto en que se haya hecho tal declaración, nuestra responsabilidad termina el 31 de octubre, es el que nos estuvo abusando de ser los responsables del guardador, los sectores presidenciales municipales para educar a las nuevas autoridades, de ser su responsabilidad y mantener o ganar el terreno a la inseguridad como lo ha hecho la administración estatal, la federal actual, y nos ayudan. Así que yo he estado ahí ya en contacto con los senadores de mi partido y de otros partidos políticos para que se paquen los pantalones y atoren esa reportada. Dependemos de la escena de la guerra de ese momento. Sí, 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 sí. Entre un bloque del PRD, sino todos, los dinotanistas, los grupos de naturaleza. ¿Cuál es el punto de esta entrevista? En lazada del canadero de esa mano. ¿Cuál es la ley judicial? Una república de la guerra de la guerra. Quiero entrar en una política. Quiero pensar todo. ¡Gracias!